Vamos a cantar un corrido de los cadetes de Linares para que lo bailen de pegadito mis amigos, ¿vale? Los invitamos a bailar, se llama El Hijo del Palenque A bailar de pegadito, ¡Ánimo! A mi madre jugaba a compromiso Me cubre ese mandón a su bendito Que la Virgen de San Juan entreban todos sus hijos Yo he vivido, mi vida en los pales de iglesias Fue mi padre un gallero muy valiente Y mi madre también fue una hermosa japonera Fue el sol, el hijo del palenque Y vivir entre los gallones flancinados Macho, le pido a la gente que se muere a mis pales de favor Que me sepulte en una esquina Recordando a los cadetes de Linares de Don Luca Tijerina Me le coja Puro juramento Tinta roja que corre por mi rueda Que se hizo para hacer este corrido Perdonan, si es que está mal escrito A ver este se escribió Comprobar un rayo fino Perdonan, si es que está malo Y también me gusta la brasa Alguien dijo Jalisco nunca pierde Y cuando es por eso usted Debe ser Porque lo último arrebatan Muy bravo de nacimiento Porque así fue su destino Y desde que estaba morrido Todo me dice en el primo Él es nacido en Guadalaca En un racito del valle Siempre lo viva piscando Cantó de chico en los bares Con un cigarrón de monta Y una grampa de perico Para remojar la garganta Te tomas un mezcalito Puro Oaxaca oiga Cierro juramento Le vale madre el billete Ya sabe que no es eterno Y un gale crimen a la muerte Mucho menos del infierno Se recarga su fogón Para que se le ofrezca Sus enemigos le temen Porque mucho lo respetan El ritmo es a toda madre Te lo puedo asegurar Que aunque vayan a perderlo Porque lo puede chicar Primo de Oaxaca Complacido de amigasos De San Nicolás Ahora vamos a... ¡Gracias! 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 ¡Sus拍 grampos! ¡Sus拍 grampos! ¡Runglomp! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sipede que me hiciste! ¡Sus拍 grampos para toda la gente bonita que está bailando en esa noche! Gracias por ver el video.